bienvenido a otro vídeo bueno vamos a seguir con la leyenda que de hecho quede justo hace ratito grabé un vídeo de eso no sé que salga de hecho estoy tonto porque estoy estoy tonto tengo un mazo específico para leyenda y estoy usando el mazo 2 que es para mazos a ver tengo cada tengo un mazo 3 puede decirle mazo porque así lo digo en club royal así que no da igual lo que digan en un toque ha tirado por las patas locas tú capturado pixar cartas son más eficiente pero no así le digo yo siempre en el gallo buenísimo a ver qué sale no sé por qué no sé por qué tira patas locas la verdad no me pregunto hijo de su chingada madre estoy jodidísimo y para empezar el clonel va a ser un problema pero el más problema el que más problema va a causar será el otro el huey ese de de cripto que la aunque estoy viendo que su rango creo que debería ser más pequeño porque si no no tiene sentido su rango ahí si me pegó ok a esto me lo puedo pasar fácil o sea esto se dice con dos pixis este sí 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 se da esto es sencillísimo pero me premio esto me lo paso fácil aunque continuamos esto me lo paso sencillísimo no sé si será el último nivel de aquí de este de este coso voy a esta vez no voy a hacer la estupidez voy a ahorrar hasta el máximo que pueda el dinero entonces cuando vuelva se los pongo sí bueno cuando ya termine de tener al máximo se los pongo acaba de tirar ram en casa y lo mato de un putazo a todo estoy jodido solo lo solo tira el ram en casa y lo acaba de matar todo de un putazo entonces voy a seguir grabándolo así pues si me va a andar matando todo un putazo pero sigue grabándolo así voy a mejorar lo máximo que pueda de hecho voy a tener un fix y van a enterar a éste y yo más siete ando metas y congelado a cerrar el otro pico ya ah no está mamado porque no lo ha matado todavía mamado si está estaba esperando que pegara para tirarle el bicho a éste mamado si está porque no lo he matado todavía porque hay que reconocerse lo que ya lo tuve que haber matado hace rato vale me estaba nada miedo que no le había puesto a volver a grabar bueno que le había puesto pase no le volvía a dar a grabar me daba miedo eso ok el que en él si está mamado la verdad que es suertudo porque justo me congeló pero yo también lo congelé a él entonces lástima me mató a vejimo me gustaría tirar a gaya pero voy a tirar otro pixel mejor ok si mato a ese bicho al pececito ese con matar el pez creo que es suficiente la verdad porque ese es el problema osea al final no es tanto un problema la verdad hay que ser sincero con él no es un problema el problema es ese bicho y es un problema porque el desgraciado no se muere va a tirar un rayo ahí para que clonel no pegue si quiere pegar y a ver si el pixie pega me quita el ataque se lo quito y a la vez no a ver el bicho del pece ese no me deja avanzar a los demás pixies ese es un problema muy grande que no me deja avanzar a los demás pixies porque si sigue así me lo voy a terminar fundando a los demás pixies y los dos pixies de atrás no van a poder avanzar son los de delante pero ya voy a matar a clonel seguramente así que el otro ya van a morirse también que no sé por qué no sé por qué me aparecen mensajes cuando pongan no molestar quito el chat pero da igual mirad que solo me caen mensajes de ella ok a ver ah bueno por cierto ya llegué al capítulo que era un trauma para mí de chiquito y sigue siendo un trauma porque odio a los malditos payasos de mora de aventura y es el episodio este donde Finn se golpea y Jake también se rompe en algo no me acuerdo que era Finn la pierna y Jake no sé que se rompe la verdad y unos payasos lo cuidan y ya me había olvidado yo de ese capítulo la verdad pero me volvió los traumas o sea yo ya me había olvidado bien tranquilito de ese capítulo y me regresó los traumas que tenía de pequeño es que me incomoda mucho ese capítulo ni siquiera le puse atención porque me acuerdo bien hay muchos capítulos que sí me acuerdo muy bien pero igualmente los sigo viendo porque sí la verdad para no ir saltándomelo pero hay muchos capítulos que me acuerdo bien lo que pasa así fue con Hora de Aventura de hecho ve Hora de Aventura de hecho el mundo de Gumball ni siquiera lo iba estaba empezando a volver a verlo y ni siquiera lo terminé porque hay muchos capítulos que me acuerdo muy bien qué es lo que pasaba entonces me daba pereza verlos ok a ver ahí hay topos miren a ver voy a pensar estoy pensando en tirarle un vejimo a ese topo de ahí pero tiene que tirarme a ese serviente de ahí no creo yo que la puedan quitar como ya pegó voy a tirar a vejimo ok tiene un punto ciego el topo ese ok vejimo le canceló el ataque con que vejimo se ponga su punto ciego ok desmaldito de caseado vale esto sí me lo puedo pasar si yo ya sé que aparece aquí ya me maté como a tres o cuatro de estos vatos en un mismo nivel así que esto me lo puedo pasar y no creo que estén más amados que el vato del nivel este de pisos me va a afunar obviamente pero quiero ver cuánto lo dejo a ver esto sí me lo puedo pasar también o sea esto sí me lo puedo pasar ya vengo lo dejé el 73% a ver esta vez uy esta vez no voy a ir con tanto con tanto uber no sé por qué la verdad pero bueno ok vamos a intentar pasarnos esto voy a ahorrar lo máximo que me dejen que tampoco sería mucho voy a tirar la serencat ya para la mariposa aquella vamos a mejorar otra vez ahorita ok la mató de un putazo no me esperaba que la iba a matar de un putazo la verdad no va a salir el chancho verdad voy a bajar una vez más voy a tirar a pizza cat y eso es más que suficiente para esto voy a tirar a gaia voy a tirar a este voy a tirar a patas locas vamos a tirar a vejimo sí, por qué no para que fue una serpente de un solo el otro pega y no le va a dar a vejimo que le dio vamos a tirar a bombita de hecho vamos a ir así hasta que pueda funarlo o hasta que me fune la base también que es una opción eso también es una opción que a mi me sirve aunque fune la base creo que me resulta mejor a mi la verdad si funo la base mejor bueno obviamente eso era algo que no iba a pasar me mató a vejimo lastimosamente pero bueno no importa ok la hice retrasero una vez voy a tirar más pizza cat y más este vato que congela ok el topo ese debería estar a punto de morirse por cierto porque le estoy reventando y la verdad ya tuvo que haberse muerto pa muerto para atrás pa pa vamos a tirar más arena cat para que fune la base y esto es nos lo pasamos al segundo intento casi no bueno no casi no verdad lo dejé a 70% o sea ni por ser que estuve vale me dio 100.000 de experiencia es bastante experiencia la verdad eh saben que quería hacer probarlo de Río Stigel Río Acherón pero como pueden ver aquí dice no puedo usar a super raros y si es lo mismo que el otro creo yo que no puede hacerlo estará difícil y te necesito a uno que sea mejor islas en cuarentena a ver espérame quiero ver en qué nivel se encuentra el jefe tengo que superar estudios multiversarios o sea que me faltan más niveles oye cuántos niveles me faltarán creo que vamos a ir avanzando ya con este vamos a darle a ver y a ver qué tal hasta que me gasté la energía obviamente ¿no? por lo menos ya me quité de donde estaba trabado espero que esto no esté muy difícil de hecho voy a ponerme el coso de de zombie ok seguimos y bueno vamos a ver creo que a Parisina me debería de quitarme la de zombie si ponemos otra cosa la verdad pero no sé no importa creo que con este más fue el que no este no fue pero fue uno parecido no sé por qué tirar ese tuve que haber tirado un metal shield para que se escondiera la porquería que lo funara y ni siquiera le pego lo peor voy a tirar al gato guacho porque el gato guacho y el cot ¿en qué me van a hacer retroceder al gato guacho seguramente? ok voy a tirar una Parisina ok son muchos pero no importa voy a tirar al gato de pérdiga un rayo láser ahí sería buenísimo la verdad va a tirar la este perfecto golpetazo aquí no hice golpetazo por alguna razón que no logro comprender golpetazo no hice golpetazo tampoco perfecto ok vamos a tirar otro 4 guacho y otro de pérdiga ahorita que pueda aquí sí hizo golpetazo por alguna razón a ver qué más sale supongo que van a hacer varias oleadas porque si no esto está muy sencillo voy a tirar más meta shield y más no voy a tirar más parisinas pero sí voy a tirarla contra zombies obviamente a ver espero que eso no haya vale vale sí tengo razón van a hacer varias oleadas porque si no la verdad no tuviera tenido sentido esto estaría demasiado fácil golpetazo perfecto a ver si ya me deja tirar a uno ok ahí hizo golpetazo voy a tirar a la de bligar ya porque de bligar hay coot contra zombies y creo que sería la mejor opción que gaia el problema es que por ahorrar a la de bligar no he podido tirar más más de guacho ni nada de eso pero no importa ok a ver espero espero mucho que esto no sea lo único que vamos a ver porque la verdad me voy a decepcionar mucho como solo sean oleadas me voy a decepcionar mucho como solo sean oleadas ay sí solo serán oleadas que aburrido porque con oleadas tampoco es que va a ser un problema muy grande de hecho puedo ahorrar y solo tirar a vegin y ya pasármelo creo que eso es lo que voy a hacer porque si se lo van a hacer oleadas no quería hacerlo porque dije bueno tal vez salga un foto pero no solo voy a ahorrar entonces y tirar a vegin obviamente voy a tener que seguir tirando gatos porque si no me van a funar a mi pero bueno vamos a ver ahorita ya tiré a vegin y ahorita ya solo quedaría funarlos funar lo máximo posible para para que vegin se acerque aunque creo que hubiera sido mejor idea tirar a vegin cuando ya había matado a todo verdad creo que eso hubiera sido mejor idea así no me fueran a vegin antes de que pegue pero bueno no importa si siguen así me van a terminar funando a vegin no creo que salga otro ya sería una tontería y listo nos lo pasamos aquí hay insunidad entonces voy a dejar el video aquí porque no sé qué chingadas está haciendo mi vecino aquí entonces espero que les haya gustado el video y bueno voy a seguir jugando lo poco que me falta y ya bye dejen su like y suscríbanse no